¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy vamos a ver, vamos a analizar el gameplay de Jiren y de Videl. Y además, si estáis viendo esto, calculo que dentro de unas 3-4 horitas, las 12 de la noche aquí en España, estaré en directo, donde ya sabéis, en la plataforma donde estamos haciendo ahora los directos, así que está, dad loro, porque vamos a hacer directo, jugando con ellos, ¿vale? Porque en teoría, sobre las 12 de la noche, se desbloquean en PlayStation 4. En PC hay que esperar a mañana. Así que bueno, acabo de llegar de Madrid, he estado en las oficinas de Bandai Namco, ¿vale? Probando cosillas, cosillas interesantes que vais a tener muy pronto por aquí por el canal, de forma, bueno, relativamente temprano, ¿vale? Para vuestro disfrute. Así que, eso, acabo de llegar de Madrid y vamos a darle a esto porque, joder, estaba viendo por Twitter que si el Jiren está roto, que si la Videl no sé qué, que mola un montón, que no sé cuánto. Y no he visto nada más allá de frame, ¿no? Y cuatro frames fragmentos de nada en vídeos de Twitch, perdón, de Twitter. Así que al de tu, vamos a ver. Vale, primero de todo, Jiren, ahí estamos, eh, haciendo equipo con, con Hit y Bilge. Oye, pues es un equipo bien guapo, ¿eh? Contra un Goku Blue, un Freezer y un 17, ¿eh? Y un 17. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Os he puesto aquí la camarita un poco para que me hagáis mi bonito rostro. Bueno, ahí estamos, deja la presentación o te mato. Ahí estamos. ¡Mira qué pechotes! Este tío, este tío viene, viene para el equipo junto a quien, ya sabéis. La fuerza lo es todo. Vale, no hice nada nuevo así contra él. Así que, let's go, vamos a ver qué tal, vamos a ver lo que hace Jiren. Más allá de lo que vimos por nuestra... Mira, 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 se lo para todo. ¡Bomba! ¡Guau! ¡Qué bonito! Esa contra. Vale, ahí vemos. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, nos ponen hasta las palanquitas y todo para que veamos... Muy chulo eso, ¿eh? Tiene esa explosión de Ki ahí. ¡Ojo la volterita! ¡Qué bueno! Y machaca en el suelo. Algo parecido a... Tiene una mezcla entre Zamas, Bills... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, cómo mola Jiren! Al menos el set de movimiento es precioso, ¿eh? Muy bonito. Vale. Hemos visto ahí lo de los ojos, ¿vale? Lo de los ojos rojos. Vale, tiene una... 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 acometida. Que no hemos podido ver porque se la ha cortado Freezer. Mira, mira, ahí la tenemos otra vez. Otra vez. ¡Ojo! ¡Uy! Ese H en el aire con el Dash. ¡Uy! Debería de cambiarlo, amigo. ¡Cámbia ese Jiren, amigo! Vale, ahí estamos. Cambiado. Por cierto, el... tenemos también parche. Creo que ya está el parche. En PC, al menos. Parche nuevo que a los personajes no le ha afectado, ¿vale? O sea, no hay cambios en los personajes y tal. Pero sí en las mecánicas. Y vaya cambios. Vaya cambios. Ya lo veremos. Muy buenas. Vale. Build Poderoso. Bueno, esto ya los conocemos, pero... Me da igual. Ya que estamos, no voy a darle pa'lante al vídeo. Ni mucho menos. ¡Uh! Bonito. Sigue ahí. El combito. Bastante guay. La presión. De 17. Oye, ¿no queréis un 17? Pues aquí lo tenéis. Un poquito de gameplay de 17 que no se lo coge nadie. No se lo pilla ni Peter. Vale, ha sacado Freezer. Esta gente... O sea, los que están jugando no juegan mal. Pero tampoco juegan a un nivel muy... Muy super alto ni nada por el estilo, ¿vale? Ok, le he matado a Bills. Vamos a ver... Eh... Jiren. Que por cierto, no sé si aquí lo hará, pero uno de los fragmentos... ¡Oh, qué guapo! Tienen vulnerabilidad. La cometida, ¿eh? ¡Ojo! 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 El autocombo. ¡Guapísimo, tío! ¡Guapísimo el autocombo! ¡Sí, señor! Muy guapo. Eh... Lo que os estaba comentando. He visto el Asis de Jiren, ¿vale? En un mini fragmento de 3 segundos. Y lo que hace... Y me parece que ese Asis tiene pinta de estar muy bien. A ver si aquí lo hace. Con hit o algo. No, le meto un level 3. Y se lo traga con papas. Lo de los ojos, ¿vale? Da los varios hits estos rojos. Así... ¡Papapá! Ese es el Asis, ¿vale? El ataque de los ojos rojos. Bastante guapo, eh. Bastante... Creo que será bastante útil. Y video, he visto que el Asis es una patada. Una patada así... Una M, ¿vale? Que, bueno, ya veremos si sirve de algo. ¡Cómo lo ha esperado, papu! ¡Ojo! ¡Los combos DJs! ¡Qué bonitos son, eh! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso de los...! Pues eso. Me había entendido. ¡Uy! El parry. Mira el parry. Que se lo quiere meter. ¡Mira! ¡Brutal! Muy chulo... Eh... Vider. Anda que yo también. Muy chulo Jiren, ¿eh? Muy, muy chulo. Activa ahí el Sparking. Que ya, como podéis ver, ya no se cura tan rápida la vida. ¿Habéis fijado? Que la vida ya el Sparking no te la cura tan rápida. ¡Ojo! Vemos el level 3, ¿eh? Maravilloso. Sí, señor. Muy, muy, muy chulo. Muy chulo. De todas maneras, hoy en el directo, cuando tengamos, pues bueno, los personajes y demás, ya lo iremos probando poco a poco y tranquilamente, ¿vale? Y probando combinaciones, mecánicas y de todo. Pero bueno, como sé que queréis mi reacción al gameplay de Jiren y de Videl, pues aquí lo tenemos. Vale, aquí viene. Aquí viene. Y además con las tres waifus, ¿eh? Videl, 18, Android 21. Un equipo que también podría estar guay, ¿eh? Para, en plan, la coña, ¿no? Y jugarlo de vez en cuando. Podría estar bastante bien. Podría estar bastante, bastante bien. Vale. La presentación. ¡Ah! Como mola, tío. No me jodáis. Se ha descubierto que, por cierto, también se va a poder llevar a Videl con las coletas, ¿vale? Con las coletas. Hay un skin que es con las coletas, tío. Con el pelo largo. Vamos a ver, Videl. Vale, superdash. Vamos a ver cómo presiona. ¡Ojo! Esa patada alta. Muy buena. Es overhead, ¿eh? Esa patada. Tiene un grab ahí. Un command. Me ha parecido ver. Se cruza ahí. ¡Oh! Tiene doble patada alta, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Parece 17, tío. Parece 17. Eso era muy 17, de hecho, ¿eh? ¡Oh, el X! Con ese... Con esa presa, ¿eh? Muy chula. Mira, mira, mira cómo llama. Mira cómo llama al Grasajaman, tío. Es una mezcla, ¿eh? Level 1, ¿vale? Es una mezcla entre 17, 17, 18... Y tiene algunos grabs. O sea, tiene también algunos movimientos de agarre que le dan al personaje... Oye, pues otro estilo, ¿eh? Otro estilo. ¿Vale? Bastante guay. Bastante divertido, por lo menos. La barrera. Vamos a ver, es a 21. Por cierto, os confirmo ya, de buena mano, que este Season Pass, por ahora, serán 6 personajes, ¿vale? Por ahora. Por ahora. Ese por ahora significa que pueden venir otros 6. ¿Quién sabe? A lo largo del año hablo, ¿vale? Ahí lo dejo. Muy bueno ese Krillin ahí. Ese Krillin matando a 21. Vale, 18. Vamos a ver si podemos ver un poquito más de gameplay de Videl. Ahí estamos. Ahí lo tenemos, gente. Ahí lo tenemos. 7 barras. ¡Ojo! Level 3. ¡Cojonudo, tío! ¡Cojonudo! Hace el saludito y todo. Tiene también una... ¡Ojo! Y lo continúa. ¡Qué guapo, ¿no? Muy... Parece muy bonita de ver, ¿eh? Mira, mira. Él así ahí del Grand Saiyaman. ¿Cómo se pira? Es una 18 en toda regla, ¿eh? Ojo, que también tiene un golpe tipo acometida así con el hombro, ¿vale? Pega así un tipo como lo que vimos con Jiren, ¿vale? Bastante guay. ¡Mata, mata! ¿Habéis visto el Asis de Videl? Si no lo habéis visto, rebobinad un poco el vídeo. Es una patada, ¿vale? Es una patada. Para presionar en la esquina está bien, ¿vale? Está bien. Es útil, parece. Y para abrir también porque es estilo a lo mejor, yo que sé, como el bardo y tal. Pero a lo mejor para continuar es algo complicado. Para continuar combos, ¿vale? Aéreo sobre todo y tal. Habrá sobre todo que eso, ¿no? Que tiene un timing bastante preciso. Ya lo veremos, papus. Ya lo veremos. Bueno, Videl contra 16. Muy chula, ¿eh? Y parece divertida. ¡Ojo! ¡El Flash! Se lo come con papas. Se lo come con papas. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Como Freezer! ¡Como Freezer! Mira el Sparking ahora como... ¡La vida! Mira el Sparking. Mucho más lento. Bastante más lento. Vale, pues ya se ha acabado, ¿no? Sí, eso parece. ¡Como mola, tío! ¡Como mola! ¡Ah! ¿Habéis visto el detalle de que el gran Saiyaman sale sin el gorro, tío? Después de haberse transformado en Super Saiyan y haberlo roto. Es un detalle muy chulo, ¿eh? A tener en cuenta. O sea, yo creo que Videl será un personaje que habrá que explorar mucho más que Jiren, ¿vale? Creo que Videl es bastante más complejo que Jiren, ¿vale? Y le ocurrirá algo como a 17. Que 17, pues bueno, no está explorado para nada. No se le ha dedicado tiempo todavía al suficiente. La gente lo ha abandonado. Pero, bueno, Videl, como tiene el tema de la ayuda, ¿no? De Gohan. Tiene, pues bueno, el tema también de que tiene algunos golpes que son presas. El tema del bailecito, ¿no? Que hace como 17, lo de se cruza rápido, overhead y tal. Puede estar bastante, bastante bien con los assists adecuados. Así que ya lo veremos. De hecho, lo vamos a ver esta noche en directo. Así que, gente, muchísimas gracias. Reventad el botón de like, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.